Bueno, la obra social, más que una simple obra, es algo que nos llena de la vida, es una experiencia de vida con la cual vamos viviendo día a día, es más que un simple compartir, es ser solidario con las demás personas. Esta obra nace en el 2006, el padre Jorge Carrión la impulsa, debido a que llega el cuadro de la Dolorosa, por celebrando los 100 años de prodigio. Esta obra social tiene como objetivo principal fomentar a la formación humana y educativa de los estudiantes, para así poder encontrar a Cristo pobre en el rojo. La 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 Si solo valle que hay que atravesar, si solo mar que hay que conquistar, si los recuerdos que me hacen llorar, si los secretos que te voy a contar. Aquí nosotros tenemos un espacio de solidaridad y de confraternidad con todos, y creo que es muy importante porque ponemos en marcha nuestro fundamento de ser más para servir mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!